Municipal remontó el resultado adverso de 2 a 1 en el partido de ida ante Xuchitepeques y terminó por vencer 4 a 2 a los venados en el estadio Manuel Felipe Carrera, un global de 5 a 4 que le permitió alzar la copa de la categoría sub-20. Una tempranera anotación de Mario Poca Sangre puso a los escarlatas con la serie igualada. Fue en el minuto 20 que Municipal conseguiría, tras varios intentos, el gol que le ponía en ventaja gracias a la anotación de Carlos Juan, quien a falta de 25 minutos para el final del primer tiempo enviaría el balón al fondo de la red con un fuerte derechazo al ángulo y el 2 a 0 en el juego. Con la ventaja de dos goles, los juveniles escarlatas ejercieron mayor presión en el segundo tiempo hasta alcanzar el 3 a 0 con un doble remate de José Carlos Martínez. No obstante, Xuchitepeques recortaría distancias con un derechazo de Selvin Barlovento al minuto 66. Cuatro minutos pasaban apenas de la celebración venada para que Municipal colocara el 4 a 1 por intermedio de Julio Fajardo. René Maltés alcanzaría el segundo para Xuchitepeques antes que el árbitro finalizara el encuentro, pero insuficiente para remontar el marcador global de 5 a 4. Con este título, los rojos se llevaron dos copas en las categorías inferiores del fútbol nacional, ya que también se hicieron del campeonato en la categoría sub-15. ¡Gracias!